Estas viendo Hidalgo Noticias MX ¿Puedo usar su contenido del Gobierno de la República y otro canal que usted tiene abierto aquí en YouTube? ¿Le metieron sanciones precisamente que Univision estaba acreditando su contenido del canal de la República? No, es público. O sea, yo declaro que cualquiera puede utilizar las imágenes no sólo de Facebook, Twitter, Instagram, de la presidencia, el que yo utilizo, sino los servicios de comunicación de la presidencia. Son públicos. ¿Pero por qué Univision? Sin culpa, voy a hacer la pregunta, compañero. Gracias. No, déjate una vez. Pásale el micrófono. Buenos días, presidente. Bueno, no soy así, disculpa, compañera, pero yo creo que sí es de alta importancia. Ustedes a lo mejor les pagan, a nosotros no nos pagan, ¿no? Pero bueno. Una rayita. Buenos días, man. Le vuelvo a repetir, presidente, nosotros como redes sociales utilizamos su contenido que viene de YouTube. Obviamente lo ocupamos, pero el compañero que le vuelvo a repetir es un compañero YouTuber. Lo denunció, sacó pruebas, inclusive realizó un video mencionando que le habían sancionado videos de la presidencia y la empresa Univision. Se estaba acreditando esta imagen cuando usted lo estaba diciendo ahorita que es pública. No se tiene, o sea, no entiendo por qué hizo esas atribuciones de que tomara los derechos de autor que usted está mencionando que es público. Entonces, nosotros como redes sociales, pues obviamente, imagínese, todos nosotros que utilizamos su imagen nos van a empezar a sancionar en ese sentido. No, ese dominio público, lo que nosotros transmitimos. Además, es una responsabilidad que tenemos informal y no hay derecho de autor en el caso nuestro. Como también si no pagamos, que había la mala costumbre de que se pagaba una cuota de presidencia para que se proyectaran, se extendieran los mensajes, se difundieran mensajes de la presidencia. Eso no lo hacemos, o sea, nunca hemos pagado ni ahora ni antes para que se difunda más un Twitter o un SIP para que se haga viral y eso no. No, no, eso no lo hacemos, como también no cobramos, porque en estas empresas cuando se tiene un número determinado de visitas o alcances, parece que dan una bonificación, ¿sí?, ayudan. Nosotros no pedimos eso y tampoco se cobra, pero ya que quede esto aclarado. Muchas gracias, presidente. Buenos días, solo para contestarle al compañero, sí, a mí me paga Grupo Gili, la empresa de medios para la que yo trabajo. Te invito a que le des like a mi video, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de mi nuevo material. Gracias.